Ya no quiero Ya estuvo bueno, de estar perdiendo el tiempo Así pa' que te quiero, si vas a estar mordiendo Bye bye, bye bye, bye bye Sacaba el león, matar y ler y lerón La vida es corta, ¿para qué hacerla cansada? Si al final de la jornada los errores pesarán Pero ni modo, si no me estás entendiendo No te vayas deteniendo, estás tardándote ya Bye bye, bye bye, bye bye Sacaba el león, matar y ler y lerón Y este es el riff, que suena por todos lados Y esta es la banda, al cuadrado Ya no quiero tus mortificaciones Si vas a darme lata y vas a estar chiflando Bye bye, bye bye, bye bye Sacaba el león, matar y ler y lerón Ya estuvo bueno, de estar perdiendo el tiempo Así pa' que te quiero, si vas a estar mordiendo Bye bye, bye bye, bye bye Sacaba el león, matar y ler y lerón La vida es corta, la vida es corta, ¿para qué hacerla cansada? Si al final de la jornada los errores pesarán Pero ni modo, si no me estás entendiendo No te vayas deteniendo, estás tardándote ya Bye bye, bye bye, bye 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 bye, sin caballón, matar y ler y lerón Bye Bye bye, bye bye, sin caballón, matar y ler y lerón Bye bye, bye bye, bye bye, sin caballón, matar y ler y lerón Y los huevos bailan, con la banda, al canadón Bye bye, sin caballón, matar y lerón Y los huevos bailan con la banda, al canadón Bye bye, bye bye,άν, matar y lerón Bye bye, bye, bye bye, chau